Y un poquito venenosa llegó la guajira al desafío, aunque ella llegó con la mejor actitud, súper feliz, súper contenta y agradeciéndole por supuesto a Kevin de que la hubiese escogido para hacer la dupla perfecta y llevarse esos 1.200 millones de pesos. También hizo ciertos comentarios que fueron venenositos, en especial contra las chicas de Gama y en especial contra Glock, pues esta dijo que cuando se fue Luisa decía que Glock para cuándo, que va hasta allá, que ya estaba cansada de Glock, que era muy mala cuando estaba en Gama, pero cuando estaba en beta mejoró un poquito, pero que definitivamente Glock no la dio. Lo cierto es que este tipo de comentarios, además de los comentarios que mencionó Natalia, que supuestamente dijo que guajira había hecho hacia ella, mucha gente en redes sociales ya está empezando a hablar de guajira. Recordemos que ella era una de las más criticadas en el año pasado, así que vamos a ver qué tanto contenido va a dar guajira en este desafío. Ella ha sido bastante polémica y muy frentera. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.